Gracias, Ángela. Ante todo, también quiero agradecer a los organizadores la oportunidad de mostrar nuestro trabajo aquí y de poder compartirlo con los países de la región, nuestros vecinos, lo cual creemos que debemos trabajar en conjunto en este tema. Con respecto al trabajo de inmunización en Argentina, lo que les quiero contar es que tenemos un programa de inmunización muy ambicioso. Nosotros hemos trabajado en los últimos años en la incorporación de nuevas vacunas, como ven aquí. En el 2003 teníamos 8 vacunas dedicadas fundamentalmente a los niños y actualmente tenemos 20 vacunas que abarcan todas las etapas de la vida, incluyendo embarazos, grupos especiales con inmunocomprometidos y personal de la salud. Una de las fortalezas que tenemos en el programa por la cual podemos hacer este tipo de recomendaciones es que nos basamos en el trabajo de un comité asesor de prácticas de inmunización, lo que la OMS se refiere como NITAC, que tiene como propósito formular recomendaciones basadas en la evidencia y asesorar al Ministerio de Salud en todo lo que tiene que ver con programas de inmunización. Y una de las cosas que nos caracteriza es que tenemos los 6 criterios que pide la OMS para un comité asesor de inmunización, tenemos términos de referencia escritos, resolución ministerial para aprobar al comité, tenemos un cuerpo de expertos en diferentes áreas de inmunización, declaramos conflictos de intereses, hacemos 3 reuniones anuales, la OMS en RAPI de una, nosotros hacemos 3, y formulamos recomendaciones basadas en la evidencia, los aspectos sociales, económicos y los datos epidemiológicos locales. Y tomamos decisiones por consenso, lo cual a veces es complicado, pero realmente es muy llamativo la fortaleza que se tiene con estas recomendaciones. Voy a hablar de algunas vacunas en particular, porque sería muy extenso y me han dado 10 minutos, ahí Ángela me mira, una situación que en este momento en la región es realmente muy importante, ya se ha comentado varias veces aquí, es la situación con Sarampión y Rubiola, Sarampión en Argentina, como buena parte de la región, logró su eliminación con su último caso en el año 2000, merced a buenas coberturas de vacunación y a un programa de vigilancia muy importante, y en los últimos años lo único que hemos tenido como Sarampión son casos importados, algo que caracteriza a la región. Sin embargo, por la acumulación de susceptibles, exactamente en este momento está en curso una campaña nacional de seguimiento para mantener el programa de eliminación de Sarampión y Rubiola y Sarampión y Rubiola congénita, que consiste, como es habitual, en una dosis extra de vacuna para todos los niños entre 1 y 4 años, con la idea de alcanzar una población de casi 3 millones de personas. Esta campaña estaba organizada previamente, pero la situación, como en toda la región, ha cambiado actualmente con la aparición de casos de Sarampión en nuestro país, vinculados a la situación actual en América Latina, incluyendo el problema de Venezuela. Y el último dato que tenemos, que es de este viernes pasado, de 14 casos identificados en la ciudad de Buenos Aires y la área que la rodea, lo que seguía Gran Buenos Aires, casi todos los que se pudo identificar, el genotipo 8, linaje Ulu, que es el que circula habitualmente, y esto ha llevado al comité de certificación de eliminación de Sarampión, la recomendación de una dosis extra, lo que sería la dosis 0, de Sarampión para niños entre 6 y 11 meses en las áreas de circulación. Ayer se comentó la experiencia argentina con hepatitis A, de la cual estamos realmente muy contentos, que es la aplicación de una dosis a los 12 meses de vida, teniendo en cuenta la posibilidad de que la circulación funcione como un booster. Y como ven, y ya se ha comentado, hemos logrado que desaparezcan los casos de hepatitis A y no tenemos trasplante por hepatitis A en Argentina, en los niños. Otro tema que hemos trabajado mucho en los últimos años, a partir de la pandemia, fue la incorporación de la vacuna de influenza. En el año 2011 la incorporamos a calendario, con el propósito de reducir las complicaciones, hospitalización, muertes y secuela por el virus de la influenza. Como toda la región, trabajamos sobre grupos de riesgo, desde niños de 6 meses en adelante, incluyendo personal de la salud, embarazadas, puérperas, mayores de 65, y los que integran los grupos de riesgo. La otra vacuna que nos ha preocupado mucho, la otra enfermedad en realidad, que es la enfermedad neumocóxica, a partir del año 2012, incorporamos la vacuna conjugada de 13 serotipos. Esto fue un interesante trabajo del Comité Asesor de Inmunización, porque hubo que evaluar el impacto de la enfermedad, carga de enfermedad, serotipos circulantes, y la decisión final fue elegir la vacuna 13 valente. Y lo que podemos ver es que hemos tenido un impacto. En esta diapositiva vemos el impacto en neumonía en los niños. Tenemos un impacto muy similar en meningitis, que no muestro por cuestión de tiempo. Y la otra cosa que hemos visto, que realmente es muy importante, es que así como lo han hecho todos los países que han incorporado esta vacuna, también tenemos efecto rebaño. Fíjense, en la parte superior tenemos el impacto sobre la población menor de 5 años, la disminución de la neumonía, pero también vemos el impacto en la población adulta. O sea, comprobamos que si logramos buenas coberturas en los niños, vamos a impactar en la población adulta y vamos a tener un uso más racional de vacunas en esta población. El otro tema que hemos trabajado es vacunas del embarazo. Esta es una población que nos preocupa mucho. En el 2011, a raíz de los datos que teníamos del impacto de influenza en la mortalidad en el embarazo, durante el embarazo, incorporamos vacuna de influenza. Este fue todo un trabajo muy importante que se hizo con los obstetras y que realmente llegó a muy buen puerto. Y luego agregamos, en función de los datos de pertusis y de alta mortalidad que teníamos en niños menores de 2 meses, se incorporó la vacuna tripla celular en las embarazadas. Y como parte de nuestra idea de ofrecer vacuna de hepatitis B en forma universal y gratuita, también incorporamos al grupo de embarazadas. Quizá uno de los impactos más interesantes que hemos tenido para mostrar cómo logro es lo que hemos logrado con pertusis. Fíjense la disminución de casi el 84% de la mortalidad en niños menores de 2 meses a partir de la incorporación de la vacuna a las embarazadas. Otra enfermedad inmunopremia preocupante en Argentina es el cáncer de cuello. Hablamos de HPV. En Argentina se calculan unas 4.000 casos de cáncer de cuello por año y mueren aproximadamente 1.800 mujeres, la mayoría de ellas en zonas de bajos recursos, lo que por nuestro país se concentraba en el noroeste argentino. A partir de 2011 incorporamos la vacuna bivalente de dos serotipos a los 11 años en las niñas, hicimos una transición a vacuna cuadrivalente, posteriormente, hablando de esa dinámica que contaban todos, pasamos a un esquema de dos dosis y en el 2017 incorporamos a los niños. Con lo cual hoy tenemos vacuna HPV para niños y niñas a los 11 años, cuadrivalente, y también tenemos para los huéspedes especiales, tales como receptores de trasplante de órganos o pacientes que viven con VIH, también le aplicamos esta vacuna. Una de las últimas incorporaciones fue a varicela en el 2015, en un esquema de una sola dosis, también estamos evaluando qué va a pasar en el futuro, pero lo que estamos viendo ahora, como ven ahí, es un impacto importante en los vacunados con disminución de la incidencia de varicela. También estamos trabajando en poliomeritis junto con las recomendaciones de la OMS para el plan de erradicación, hemos pasado de nuestro esquema de polioral trivalente, un esquema secuencial con IPV, dos dosis de IPV, la idea en realidad era tener más dosis de IPV, pero por un problema de suministro estamos en dos dosis de IPV y completamos el resto con la bivalente oral y esperamos poder avanzar a un esquema completo de IPV. Algo que a nosotros nos preocupa mucho y tiene que ver un poco con esto de cómo hacemos para combatir la idea de que la vacunación es mala, es vigilar mucho la seguridad en vacunas. Tenemos una comisión de seguridad en vacunas que analiza todas las notificaciones de eventos adversos y fíjense cómo en los últimos años hemos aumentado el nivel de notificación y lo que vamos manteniendo son los niveles de eventos relacionados con vacunas, después están los programáticos, y con bajo nivel de severidad. Esto es muy importante y nos permite mostrarle a la comunidad, tanto médica como no médica, la seguridad de la vacuna que estamos utilizando y que podemos seguir usándola con mucha tranquilidad. Para terminar entonces, nuestro programa tiene éxitos y tiene desafíos. Como éxito, hemos logrado incorporar 20 vacunas en los últimos años para todas las edades. Estas vacunas son gratuitas y obligatorias. Hemos trabajado en eliminación de polio, sarampión, por lo menos hasta ahora, tétanos natal, rubiola, y hemos reducido los casos de trasplante por hepatitis A y la mortalidad por pertussis. Entonces, ¿qué desafíos nos quedan? Mejorar las coberturas, claramente este es un problema de la región. Tratar de mantener la eliminación de sarampión ante el desafío actual de los nuevos casos. Y básicamente lo que pensamos hoy en día nosotros en el problema de inmunización es en mantener estos logros. Como todos ustedes saben, Argentina está pasando por una situación política financiera bastante compleja a todo nivel, y una de nuestras preocupaciones es qué impacto tendrá en los sistemas de salud. Estamos mirando esto atentamente y tratando de seguir adelante con los logros que hemos conseguido en los últimos años. Y no quiero terminar sin agradecer a mis colegas de la dirección que me facilitaron buena parte de mi información por esta presentación. Gracias.